Bueno, el equipo llega como siempre ha llegado a un reto ilusionante donde tenemos la oportunidad y la suerte de volverlo a disputar en casa. Así que, como te decía, preparándonos sesión tras sesión. Creo que es un rival, Zaragoza, al que conocemos por ya los dos enfrentamientos de Liga Regular y uno bastante reciente. Pero que al igual que todos los equipos que llegan a la Copa, llega a dar el máximo, llega con mucha motivación. Y son un proyecto ilusionante. Así que nosotras a prepararnos bien con las herramientas de las que ahora disponemos y a ofrecer un buen espectáculo de entrega, de esfuerzo y espero que de buen baloncesto a nuestro público en la Fonteta. Bueno, el tiempo que hay es el que ha habido y son cinco días y el calendario es el que es. Sabíamos que la Copa venía en estas fechas y que antes había una eliminatoria que podías ganar o perder. Pero son competiciones diferentes y ambas objetivos del equipo y del club y que nos motivaban para ello. Creo que cada uno y cada una tenemos nuestros plazos y nuestros procesos de recuperarnos emocionalmente. Físicamente, obviamente, es trabajo de los servicios médicos. Deportivamente, el trabajo se hace en el día a día. Pero cada uno lleva su proceso individualmente. Lo que está claro es que hay un compromiso, una responsabilidad y una profesionalidad. Y creo que las jugadoras y nosotros en el staff técnico ya hemos hecho el clic necesario para pensar en lo que viene. Nuestro trabajo no tiene memoria ni para bien ni para mal. Entonces, siempre el partido más importante es el siguiente, el que viene. Las dos bajas conocidas, como dices, de Laura Gil y de Raquel Carrera, son importantes. Por supuesto, no nos vamos a engañar. Tanto Laura como Raquel, como Marí, como Celeste, disputaban 18-22 minutos cada una dando el 200% y era una fortaleza muy grande del equipo. Ahora mismo esa fortaleza no la tenemos, pero tenemos otras y ahí está el trabajo de cada jugadora y del equipo, que lo formamos todos, jugadoras, staff, de dar un poquito más, de optimizar los recursos que tenemos para seguir siendo todo lo competitivas posibles dentro de esa circunstancia. La lesión de Ángela, claro que influirá y ahí Contell ocupará muchos minutos más en posición de dos que de uno y alternaremos rotación para suplir esa baja, que es importante en aspectos del juego y en cohesión del equipo. Luego, como has nombrado puntualmente, en la sesión de hoy no han podido trabajar Marí y Lorena. Tienen catarro, están enfermas en casa y creo que estarán aptas ahora mismo, según el médico nos indica, no sé a qué porcentaje para poder disputar el partido, pero todavía tenemos dos días por delante y horas para recuperarse ellas y para optimizar el rendimiento todas. Gracias.